El IBEX 35 ha marcado este lunes un nuevo máximo anual intradía en 8.740 puntos, pero finalmente se ha girado a la baja en el tramo final de la jornada y ha caído un 0,11% para cerrar en 8.635 puntos. Las bolsas europeas se han girado a la baja en la parte final del día después de que los principales países europeos, Alemania, Francia e Italia, hayan suspendido de forma temporal la vacuna de AstraZeneca hasta conocer el dictamen de la Agencia Europea de Medicamentos previsto para mañana, algo que también se plantea hacer España. Por valores, los más alcistas han sido Acciona después de que la justicia mexicana haya suspendido de forma temporal la reforma del sistema eléctrico que afectaba a la energía renovable y también ha destacado la ganancia de Telefónica que ha conseguido superar los 4 euros por acción. Por análisis técnico, tras no poder con la resistencia de 8.683 puntos, los analistas técnicos de Bolsamanía no descartan una consolidación de niveles en el IBEX 35 para las próximas sesiones.